Atlixco fue sede del décimo octavo concurso estatal de la sesión de educación física a nivel primaria, en donde participaron los seis mejores profesores del estado en educación física. Con tu empanada, con tu esquina, y yo conseguí que la presa en calcetín, yo mejor me quedo. Están los conos, ¿sabes? Voy a levantar mi pico, con tu mano, con tu esquina, y yo conseguí que la presa en calcetín, yo mejor me quedo aquí. Oye, ¿qué damos con este pudiera decir todo el patio? ¿Estás aquí en el centro? Oye, ayer está, no, está en calcetín, pero uno, dos, uno, uno. ¿Sí, tres? Pero ahora cuando terminemos, cuando terminemos. ¿ Сегодня, hoy, 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 hoy. Esta demostración sirvió para elegir al mejor profesor, mismo que representará al estado en Mazatlán en próximas fechas. Bien, una actividad que se hace cada año, ahorita tenemos a los seis mejores maestros del Estado compitiendo para obtener el primer lugar y él nos representará a nivel nacional, parece que es en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. ¿En qué nos va a representar? En el nivel primario, ahorita es una clase, una sesión de educación física que generalmente se trabaja todos los días con los alumnos. Algunos puntos que fueron calificados fue la naturalidad de los niños, es saber manejar los espacios y el trabajo que tienen los profesores con los menores. Bueno, aquí en los puntos se trata de que se busca la lateralidad de los niños, el espacio temporal, el espacio derecha, izquierda, al frente y atrás. Es un conjunto de situaciones que se van mezclando para poder desplazar a los niños y hacer en un contexto más amplio una clase de educación física. Uno de los trabajos que tiene la educación física es disminuir los índices de obesidad en los menores. Bueno, de hecho la educación física es tratar eso, ¿no? De bajar los índices de obesidad, de sobrepeso en los niños. Pero ese es otro sistema y es otra situación que no manejamos nosotros, porque bueno, sabemos que en las escuelas no podemos controlar la venta de comida chatarra, que es algo que sigue dándose todavía en algunas instituciones, pero sí, de alguna manera ayuda a mejorar la salud de los niños. ¿Qué regiones están participando? Ahorita tenemos la región de Chignahuapan, la región de Matamoros, la región de Atlixco, la región de Tehuacán y la región de Puebla Poniente. Son las seis regiones que nos están representando ahorita y de aquí sacaremos un ganador para que nos represente a nivel nacional. En este evento participó Chignahuapan, Izúcar de Matamoros, Tehuacán y Puebla, y Puebla Poniente sin faltar a Atlixco. Tenemos ahorita una fecha exacta todavía, está la sede, apenas estamos sacando en todo el país, se están haciendo este tipo de eventos para llegar a un evento nacional. Ya será más adelante nuestras autoridades quienes tendrán que, de alguna manera, designar la fecha, pero la sede ya parece ser que es Mazatlán, Sinaloa. Con imágenes de Nayeli Martínez, para Informativo TV, Paola Roche.